Hola a todos, lo que os traigo hoy no es ni una receta siquiera, mirad, fijaos que ingrediente nos falta simplemente una cuchara sopera de azúcar y bueno, vamos a ponernos a pelar la cebolla mucho ojo, aquí podía haberla liado parda, cortando hacia mi, fatal o sea, eso puede traerte un problema serio, así que tomarlo en consideración bueno, yo no di cuenta cuando estaba editando el vídeo, intentar nunca hacer eso bueno, ¿cómo se puede utilizar la cebolla caramelizada? pues yo la suelo utilizar para acompañar a asados de carne o bien para hacer unos canapés con un poquito de queso de cabra por encima o bien, como es en este caso, la iba a utilizar para hacer unas hamburguesas es una de esas recetas modernitas que están muy de moda o que estaban muy de moda hace unos años, mejor dicho pero que a la vez es muy sencilla de hacer, así que nada, a ver si os animáis bueno, estamos cortando la cebolla en juliana, ya veis que es muy sencillo vamos a desechar las partes exteriores, por eso es que quedarían muy grandes y ya la tenemos, tenemos las dos mitades ahora la podemos descorazonar para que se nos deshagan las capas más fácilmente y nos vamos a la sartén, la sartén está con un chorrito de aceite y a fuego muy bajito, esta cocina, si no recuerdo mal, tiene de 0 a 10 y yo la estuve haciendo en un 3, o sea que fijaros, al principio necesitáis darle un poquito más de calor para que se vaya calentando, pues darle, pero luego bajarlo y así, un fuego muy despacito, muy despacito, ir removiendo de vez en cuando le echamos un poquito de sal para ayudar a que sude la cebolla y a remover si queréis, si podéis estar todo el rato encima de la sartén y ir removiendo pues podéis darle fuego más fuerte y acabaréis antes pero ya os digo, en este plato es esencial remover, 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 para que no se nos queme la cebolla bueno, y cuando llegamos a este punto, que ya empieza a estar doradita la cebolla lo que hacemos es echar una cucharada sopera de azúcar azúcar blanco, si queréis utilizar también azúcar moreno, pero quedará un pelín más oscuro lo vamos a remover bien, para que el azúcar se pegue bien en todos los pedacitos de cebolla y cuando tenga ya este aspecto ya la cebolla ha tomado ese color dorado del caramelo que a mí me gusta rubio, no me gusta dejarlo que se queme le echamos una gotita de agua, ya habéis visto que era muy poquito y la vamos a dejar que se evapore para que se levante todo de ese azúcar que se ha quedado en el fondo de la sartén y ya la tenemos hecha ya la tenemos preparadita para lo que nos venga en gana bueno, recordad que si os ha gustado darle al pulgar arriba suscribiros al canal para más novedades y aquí os dejo el blog y las redes sociales ah, y si hacéis la receta, compartidla con nosotros ¡Buen provecho!